El nombre de Chile Yehualica Se le empezó a reconocer debido a que durante muchas décadas Siendo un producto que se producía en mucha superficie aquí en el municipio La comercialización se empezó a hacer en Yehualica Compradores, comercializadores, intermediarios de Yehualica Comenzaron a venir a Nochistlán, a Pulco y a todos los municipios donde se produce este tipo de chile Y lo comenzaron a comercializar, fueron los primeros que lo llevaron a diferentes lugares de la república Guadalajara principalmente, pero de allí a la ciudad de México, a León, a la frontera Entonces toda esta región, aunque se producía desde hace mucho tiempo en diferentes municipios Pues se comenzó a comercializar a través de gente de Yehualica Y así se le fue reconociendo el nombre de Yehualica en todos lados Este tipo de chile siempre ha sido un producto diferenciado Tan es así que platillos típicos, por ejemplo de Guadalajara Como las tortas ahogadas o las salsas picosas Este, siempre, siempre los consumidores, los torteros, los comerciantes de alimentos Este, prefieren el chile de árbol Yehualica sobre cualquier otro Porque le encuentran de veras cualidades muy, muy notorias, ¿no? Es un picante más agradable que chiles muy picosos Pero su color, su sabor, su olor, siempre lo hicieron una variedad diferenciada Entonces, chiles de árbol hay diferentes Está el de Chihuahua, está el de Aguascalientes Pero los comerciantes siempre han preferido el chile de árbol Yehualica Aquí se llama Las Calabazas, municipio de Apulco y Zacatecas Pues las condiciones en este lugar han favorecido Porque anteriormente, esta era una loma que casi no llovía Ahora ya no llueve más Entonces, aquí es una zona que de poco a poco ha incrementado la plantación de chile Por lo mismo Yo planto poco Según mis posibilidades, eso es de una hectárea a dos hectáreas lo más que le puedo poner Por el riesgo Granizadas o más que nada a veces la mano de obra Por un hectárea de chiles en fresco El rendimiento debe de salir entre de tres a cinco toneladas Ya en seco, ya preparado Debe de andar alrededor de dos toneladas por hectárea Ahorita ya tenemos un sistema por goteo, cintilla Que apenas estamos empezando a utilizarlo Porque anteriormente era pura agua rodada Donde ve más trabajo Y aquí si observan pues ya tiene su sistema de goteo Lo cual lo más bien uno conecta y a regar Desde el momento en el que se empiezan a hacer los estudios Estudios para buscar que este producto alcance la denominación de origen Igual que muchos otros productos que lo han logrado Se basan en las condiciones geográficas, en las condiciones climáticas, edafológicas, culturales, sociales, económicas Todo esto conlleva a poder determinar si el producto tiene los elementos para poder llevar a hacer la declaratoria de la denominación de origen De tal forma que todas estas características que se encontraron aquí en la región Fueron después de un proceso de investigación Del cual estuvo a cargo el Ciate, un centro de investigación del estado de Jalisco Muy reconocido Ellos determinaron que se cumplía con las condiciones Para favorecer la declaratoria de la denominación de origen del chile de árbol Son 11 municipios, son 9 municipios del estado de Jalisco Que son Iztlahuacán del Río, Cuquío, Yagualica de González Gallo Mexticacán, Cañadas de Obregón Villa Hidalgo, Palos de Tietlán y Teocaltich Mexticacán también Y por parte del estado de Zacatecas está Nocheztlán y Apulco Son 11 municipios de Antioquán Bueno, nosotros esperamos que en primer lugar sea Sea un detonante de la economía regional Porque sabemos que un producto con denominación de origen Tiene una gran importancia para el desarrollo económico de una región Una denominación de origen representa muchas ventajas Y también representa obligaciones de parte de los productores y de los municipios participantes En que hay que conservar el producto tal cual Hay que trabajar porque se suspenda, por ejemplo, prácticas como la piratería La ventaja será la protección que se le pueda dar al producto De tal manera que sí, la denominación de origen representa una oportunidad para el productor Y para proteger de verdad el propio producto Aquí se llama El Álamo, Rancho El Álamo Y aquí tenemos como 10 años plantando ya Ya casi de continuidad, 4 o 5 hectáreas más o menos Aquí pertenece a Nocheztlán Hasta la fecha es el primer año que estamos intentando por cintilla Como aquí es riego de rodado Y hay otras orillitas que ya intentamos plantar con cintilla Aquí las plagas siempre están al día Necesita uno siempre prevenir con tiempo Para el barnillo Hay varios tipos de plagas Hay el tizón, hay la cenicilla que le nombran Y siempre se presentan Estamos ya conectados con los de Yagualica Y con algunos que como productores Estamos haciendo una organización, una SPR Para organizarnos y trabajar en conjunto Para ver si hay mejores beneficios Aquí nosotros para empezar a almacigar Almacigamos desde noviembre Andamos preparándonos Lo cual para empezar a sacar planta La sacamos en marzo En marzo trasplantamos Entonces todo el ciclo es Desde diciembre hasta la fecha ahorita Que viene siendo agosto Hasta septiembre A cosechar casi por lo regular Los principios de agosto De ahí para adelante De ahí se corta y ya viene el secado Que nosotros también manualmente lo hacemos en plásticos Ahorita vamos atrasados Pero lo hacemos en plásticos Como anteriormente En otros años Nosotros Es nuestra forma de sacar Hasta ahorita Pues más que nada son intermediarios Los que vienen y nos compran Ellos llegan a nuestras casas Saben donde vivimos Saben donde lo tenemos Y ellos llegan a convencernos En pocas palabras A ver a como les damos Y ellos ya lo revenden Va empacado en costal A granel no podemos Porque pues es que va Vaquileado Entonces En bultos de De siete Diez kilos Por decirlo Es rentable En la forma De que Si se ayuda uno Si lo combinamos Con ciembritas o algo Pues también Ya nos Nos ayuda un poco más Pues yo pienso Que si hay beneficio Porque Ya anteriormente Teníamos que andar Buscando a nosotros Los trabajadores Los compradores Y ahora no Ya nos buscan ellos A nosotros Entonces Yo pienso que al empezar Por ese lado Va bien Porque ya saben Donde hay Ya saben Quien tiene Entonces nos está Beneficiando La característica Del productor De chile De árbol Es que no Que no cultiva Superficies Muy grandes Precisamente Conociendo Los procesos De producción Vemos Que son Pues todavía Con muy poca Tecnología Se ha introducido Muy poca tecnología Entonces Pues Los costos De producción Son altos Y Creo que Los productores Que se dedican Al cultivo Son Entre Media hectárea Y Cuatro hectáreas Quizás Los productores De mayor Con mayores superficies Marzo y abril Es la época De la plantación Y luego ya Y enseguida Pues vienen Todas las labores Culturales ¿Verdad? Este Riegos Fertilizaciones De hierbes Aquí se le da En esta región Se da mucho El borrado Del surco Que es Este Meter Este Asadón Este Bajar la planta Este Bajarle El nivel De tierra Del surco Y dejarla Un Un Tiempito Así Este Nada más Para arropar La humedad Y esperar A que A que se acerque El temporal De lluvia Arriesgándose Un poco ¿Verdad? Cuando el temporal Viene atrasado Luego pues Ya viene En Inicios De Agosto En Principios De agosto Este A darse El primer Corte Son entre Tres Y Cuatro Cortes Los que Se le Pueden Dar Al cultivo Y Este Luego del Corte Pues viene El proceso De secado Y selección Este Y luego Pues regularmente Lo estamos Vendiendo A granel Este Este No tenemos La cultura Todavía Del empaque De un empaque Adecuado Este Este Pues se almacena Algunos Tienen la oportunidad De almacenarlo Un tiempo Mientras lo Comercializan Y otros En cuanto sale La cosecha Empiezan a vender Y comercializar Sus chiles Finales de septiembre Principios de octubre Este Se da El último corte Se termina Hacer el proceso Del secado Y se venden Los últimos chiles Por ahí Ya tenemos La semilla Para el siguiente mes Nuevamente Empezar el ciclo De los factores Que influyen En que estamos Ahorita alcanzando Pues se puede decir De bajos A medianos rendimientos Es precisamente Que no hemos estado Que hemos descuidado Muy mucho La parte técnica No hacemos análisis De suelos Este Fertilizamos De manera Muy tradicional Únicamente Macroelementos Entonces Pues sabemos Que el chile de árbol Es un cultivo Muy demandante De otros elementos Minerales Que no le aportamos Y yo creo Que precisamente Por el desánimo De los bajos precios No nos hemos podido Tecnificar O hacer Un proceso Digamos Este Más eficiente Y los rendimientos Van de una tonelada A dos toneladas En seco Por hectárea Y desde luego Y desde luego Que hay productores Que han alcanzado Cifras De cuatro toneladas De chile seco Por hectárea ¿Verdad? Pero vamos La media Anda por ahí Entre una y media A dos toneladas Ya este Considerando una cosecha Más o menos Este Bueno Pero bueno Para que el cultivo Sea rentable Tenemos que elevar Nuestra producción Y tenemos que seguir Manteniendo precios Justos Más que nada Aquí Estamos viendo El sistema Como se seca Como secamos Nosotros Que es Prácticamente Manual Nada de maquinaria Nada Todo con su plástico Su hule El chile viene fresco Viene fresco En costales Y aquí se vacía Primer día Ya se va Solo deshidratando Hasta llegar A su término Que viene siendo Ya seco De aquí Más o menos Todo depende De lo grueso Que los tienda uno En el plástico Pero un Más o menos Estamos hablando De seis Siete días Y ya de aquí Ya va el empaque Se viene la apartada Es donde Es donde apartamos El de primera Y el de segunda Para que ya nomás Vaya empacado Solamente Lo que es bueno Y lo que es pinto Aquí usamos Nada más Dos calidades Que es primera Y segunda Primera Es como lo observan Aquí Bien rojito Bien sequecito Y segunda Ya viene manchado Seco pero manchado Y descolorido Que viene siendo Un color Entre naranjado Y blanco Que eso Ya viene siendo Segunda Yo creo que depende Mucho de la organización De los productores El que Aprovechemos Adecuadamente Lo que es Este Esta declaratoria De De la denominación De origen Yagualica Y que la podamos Aprovechar Para bien Del productor Porque las Denominaciones De origen Para eso Fueron creadas Para proteger Al producto De origen Y a los productores De tal manera Que si los propios Productores De chile de árbol No nos organizamos Y no dimensionamos Las bondades Que tiene El haber logrado Esta denominación De origen Y no lo aplicamos A que A que podamos Mejorar Nuestros procesos A que Actualicemos Nosotros Este También Lo que Lo que es El conocimiento De los mercados De incursionar Nosotros Como pequeños Empresarios Este A A estos Diferentes niveles De la cadena De valor A que nos Organicemos En las compras Y ventas Consolidadas En que Creamos Este Organizaciones Que le den Pues el valor Justo A nuestro trabajo Y que podamos Progresar Pero también No descuidar La propia visión Actual De una producción Sustentable La gente El consumidor Está exigiendo Cada vez más Productos de calidad Pero y no Pues y sanos Entonces también Es un compromiso De nosotros De podernos De organizarnos Con todos esos fines De los que Hemos estado hablando La oportunidad Es incursionar En esta nueva Forma de pensar En esta forma De aprovechar Las oportunidades Que te da El proceso De comercialización A través De la protección De una denominación De origen Y yo creo Que esa es La mayor área De oportunidad Que los productores Nos pongamos Las pilas Y entendamos Que es una oportunidad Única Y que la tenemos Que aprovechar Y que tenemos Que trabajar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!